El conteo rápido, la herramienta estadística que podría ofrecernos una proyección de varios triunfadores, entre ellos el que gane la presidencia de la república, o corregimos, la que gane la presidencia de la república y también comenzará el PREP, el programa de resultados electorales preliminares, aunque ese no va a proyectar ningún ganador. Pero una jornada que se ha realizado de acuerdo con el INE.